Permite participar de algunos conceptos, ¿no? En la radio, en la fiesta escrita. Y ayer, ¿verdad? Ayer que platicábamos, quizá, de unas conductas delitosas que pueden incumplir algunos servidores públicos. Y tras una consulta que también Adán me hizo en torno a un comportamiento, salió a la cabeza la idea de venir a platicar con ustedes sobre algunas cosas que pueden, digamos, constituir el permiso de política inadecuada en el proceso electoral. No sin antes ofrecer desinteresadamente y totalmente gratuito y sin compromiso de ninguna naturaleza para quienes gusten incluso un taller ya más profundo, de tal vez unas dos, tres horas para miembros del APT, en donde ya viéramos cosas más particulares, no más detalles, más precisos, ¿por qué? Porque hubo una reforma hace unos cuantos meses que catalogó a los delitos electorales como delitos graves. Y esto, de repente, pareciera ser que es algo simplemente enunciativo, pero es muy importante identificar las posibles conductas delitosas por esta característica, ¿no? Este detalle del delito grave, pues implica, y aquí está Brown, que es un mejor abogado que yo, prisión oficiosa preventiva, ¿no? Entonces, esta es una característica que puede darle un matiz distinto al proceso electoral. En esa lógica, lo primero que tendríamos que hacer es identificar quienes cometen delitos electorales. ¿Qué son las personas que pueden cometer delitos electorales? Y bueno, pues por disposición de ley, que es la ley general en materia de delitos electorales, se establece que pueden cometerlo, por ejemplo, lo más recurrente, los seguidores públicos. Pero también pueden cometerlo los funcionarios de partidos, los organizadores de campaña, los precandidatos, los candidatos. También pueden cometerlo, por ejemplo, los ministros de culto religioso. Pueden cometerlo los sedatarios públicos. Pueden cometerlo los funcionarios electorales. Y en términos generales, hay un catálogo específico de la ley que habla cualquier persona. Cuando hago esta primera distinción de estos personajes, se refiere a que todos ellos tienen terminidades agravadas. Pero cualquier persona, nosotros mismos, podemos cometer delitos electorales. Los medios no están exento de ellos. Es muy importante conocer, desde mi punto de vista, cuáles son los alcances que pueden llegar a tener estas conductas. Máximo que en el chapoteo lo podemos decir, los partidos y los candidatos, una de sus principales prácticas es el delito común, le da vuelta precisamente a la ley para tratar de conseguir más adentro. Y esta línea delgada entre dar la vuelta a la ley y cometer un delito, pues puede llevarse en medio a muchas personas. No solamente a aquellos colaboradores, no solamente a aquellos ciudadanos, sino también a aquellos medios que de buena fe escuchan una declaración, por ejemplo, sin saber si hay un fondo a una violosa que no está declarando. Entonces, son partes importantes que me parece trascendente que se vayan viendo, visibilizando. Yo aspiro profundamente a que la autoridad electoral, este ejercicio que yo estoy aprendiendo hoy con mis compañeros amigos de los medios de comunicación, tal vez por el corazón que tengo, establecido por el medio. Yo desearía que las autoridades electorales estuviesen ya desarrollando cursos, talleres sobre el entidad electoral, sobre el conocimiento del alcance de los delitos electorales, pues para que todos estuviéramos en una misma sintonía. Sin embargo, para mí es importante de ofrecer esto a quienes así lo decían, para que lo vayan visibilizando, para que vayan ampliando su perspectiva respecto a la contienda, que mucho sea de pasos tan rápidos que de repente muchos fenómenos a lo mejor ni siquiera los percibimos, pero ahí están presentes. También es importante señalar que la, digamos que la sanción máxima que puede establecerse para quien cometa un delito electoral, en este caso para servidores públicos o incluso para funcionarios participistas puede llegar hasta los nueve años, de dos a nueve años, multas de doscientos hasta cuatrocientos salarios e inhabilitaciones. Es decir, el andamia que le gana es muy sólido, sin embargo pareciera ser que siempre nos concentramos exclusivamente en servidores públicos, pero el andamia que es tan amplio tipifica tantas conductas que es importante conocerlas todas y cada una de ellas. Por eso insisto mucho en esta parte de que la autoridad desdoble este mecanismo y si no, en lo particular que estamos en la cadena, poder participar de manera voluntaria de cesión. Yo creo que hasta aquí la dejaría. Tal vez algo adicional, les establecería que en el proceso electoral hay tres tipos de conductas que son, digamos, sancionables, obviamente las que se cometen y encuadran en un delito electoral penal. La otra que tiene que ver con las infracciones a la ley y la otra que tiene que ver con las violaciones a los criterios de imparcialidad y equidad en la delito electoral. Son tres, digamos, conductas que pueden ser anómalas en el proceso electoral. Las que tienen que ver con la comisión de delitos electorales, las que tienen que ver con infracciones a la ley y reglamento y las que tienen que ver con violaciones a los principios de equidad electoral e imparcialidad en el manejo de los principios. No son los tres tipos de comportamiento. Todos los que cometan un delito electoral invariablemente habrán exigido ley y violados criterios. Pero hay conductas que violan criterios de imparcialidad o de equidad y no necesariamente son delitos electorales. Hay conductas que son infracciones y no necesariamente son delitos electorales. Para ello hay dos caminos en los cuales se puede proceder. Uno de ellos que es distancia, precisamente se le llama procedimientos sancionadores y se sirve ante las distancias administrativas. Y la otra que tiene que ver con la comisión de delitos, que es la comisión de delitos, que es la que conocemos como Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Y aquí viene la primera alerta. Baja California es uno de los 16 estados que no tiene Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que obligadamente el gobierno estatal tiene que recurrir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales federales, suscribir un convenio y acreditar un Ministerio Público especializado en el sistema federal. Es un costumbre que los estados que no tienen Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales estatal actualizan a un MP de los que tienen ahí, pero la materia electoral es una materia altamente especializada. Tiene salas regionales, tiene sala superior, tiene ministros, tiene es toda una especialización. Cuando se crea la figura de los fiscales especiales para delitos electorales es entendiendo que la función electoral tiene que tener precisamente especialistas en cada ramo del derecho electoral. Derecho electoral, derecho procesal electoral, derecho penal electoral. Y el hecho de que no haya un Ministerio Público especializado para delitos electorales de Baja California, a mí en lo personal me obliga a exigir la instauración de un fiscal especializado para delitos electorales. No que provenga de un convenio, sino de un proceso de especialización local, ya que haya abogados extraordinarios penalistas que podrían cumplir con esta función. Entonces, todo esto son algunos de los elementos en los cuales estamos inmersos en el proceso electoral 2019, que dicho sea de paso, es atípico, no porque siempre digamos que es atípico todos los procesos, sino que es atípico porque brinca en la elección personajes que se están religiando. Y entonces, cuando hablamos de manejo de recursos públicos, habrá que revisar cuál es el comportamiento de aquel que el día de ayer era el jefe de todos los que manejan el recurso público. Entonces, es algo novedoso y es algo que tenemos que tener mucho cuidado y mucho entendimiento en el procedimiento del desarrollo de la humanidad. Hasta aquí la dejo. Bien, vamos a platicar un poquito con él, vamos a hacer preguntas, si no la tenga ya estructura sin preguntas. Adelante, por favor. Gracias. 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 No. Puedo decir. Puedo decir. Es su candidato. Es su amigo. Claro. Y que cuenta con el apoyo. Mas ese. No es un delito. No es un delito. Me tocó. Por ejemplo. Estar en una. En el grupo minarete. Con Javier Martínez Veloz. Y se refiere exactamente a lo mismo. Yo soy amigo de Manuel. Y. Seguramente. No le he hablado. Pues este. Eso no hay. No hay ninguna. Todos son amigos de. Todos son amigos de. Todos son amigos de la hora. ¿Dónde habla una conducta? Cuando hay instrucción. O acción. Eh. O que en el instante le hable. O si no gano yo. Este. California. O algo así. Tampoco. Esas son parte del calor de la campaña. Ok. La ley te dice. Cuando hay instrucción. Coacción. No. Digamos. Presión. No sé. No sé. No sé. No. La ley te señala claramente. Cuáles son las características que se deben de cumplir. Hay un principio que es básico. Y que ustedes deben de conocerlo. El derecho a la información. No. No. Esos son derechos fundamentales. Porque. Voy a poner un ejemplo. Escucho mucho. De repente que dicen. Es que. Los programas sociales tienen que suspenderse. A ver. ¿Quién dice eso? Y empiezan Y hay una ¿Cómo le diría? Hay una interpretación social De que los programas sociales Tienen que suspenderse A ver si la constitución dice que los programas sociales Tienen que suspenderse Pero los criterios del tribunal electoral Han sido contados Y el tribunal electoral tiene dos Mejor dicho Para tener Establecido criterios relevantes Para aclarar estas circunstancias Y dice, a ver El gobierno no se puede parar Los programas sociales ¿Para quién son? Para la gente más necesitada Entonces quiere decir Que el proceso electoral A la gente más necesitada La vas a castigar Dice la corte La corte en materia electoral Porque luego me aclaro a los abogados Que no hay corte en materia electoral Pero cuando yo lo corto en materia electoral Me refiero a la sala superior Y una electoral del Poder Judicial de la Federación Y podría en la academia acreditar ¿Por qué digo corte en materia electoral? Porque finalmente son un grupo de ministros Que se sientan a deliberar Pero bueno, no es el sector Que me critican mis amigos en la academia Porque siempre digo corte en materia electoral Una vez que explico esto Ellos han dicho No puede pararse Porque solo no han necesitado Lo que tiene que hacerse Es seguir algunas reglas Número uno No puede ser en acto vacío No puedes juntar a todos Para darles la beca Y si lo hacen No, eso es Y eso es que la corte ya está Dos Dice la sala Superior de su interpretación No puedes Bajo ninguna circunstancia Entregar becas Que no obedezcan A una regla de operación previa No puedes Entregar becas Hablo becas Como programa social No puedes entregar becas Como programa social Que lo hayas inventado Es decir Hay características No acto masivo Tienen que tener reglas de operación Debidamente publicadas Y entonces no puedes inventar A Si lo haces masivo Si lo haces En el PIPLA Y en las reglas de operación No decían Que en este año Ibas a entregar En el PIPLA No va a ser una semana Por supuesto que hay Pero si está En la regla de operación Sí Adán tiene una pregunta Y lo único compañero También tiene otra pregunta Sí Adán tenía primero la pregunta Sí, claro Buenos días Tomando en cuenta entonces Que no hay una fiscalía Para delitos electorales ¿Tú crees que está Poniendo también como antecedente La reelección En el caso de Mexicali y Tijuana ¿Tú crees que está en riesgo La imparcialidad De esta elección En el Estado? La reelección De los poderes ejecutivos Siempre ponen en riesgo La imparcialidad De los poderes ejecutivos Sobre todo Ante un escenario Tan nuevo Como el que tenemos Es decir Lo voy a poner De una manera muy práctica El que puso A todos los secretarios El que designó A todos los inspectores El que designó A todos los directores Está hoy pidiendo El voto en la calle Tiene sus teléfonos Celulares Posiblemente Los teléfonos De sus casas Y eso No lo tienen Los demás candidatos Eso Desde mi punto de vista Es Falta de vida Tampoco no Los presidentes Municipales De Mexicali Tienen el teléfono Particular Celular Privado Del secretario De seguridad Y los otros No En mi lógica Y no me voy a dar Golpes de pecho Tal vez porque Yo soy antireleccionista Es a mi criterio Es antireleccionista No No creo En la reelección Pero me va Me queda claro Porque lo He vivido Lo sé Porque El que fue Presidente municipal Tiene el teléfono Del secretario De obras públicas O sea Y que hace Que yo en la noche En mi casa De mi teléfono Particular Me habla Del teléfono Particular Del secretario De obras Hoy anduve Por la colonia De Mariano Matamorra Ven Échame la mano ¿Cómo Logro yo Este interés Bueno Por eso Insisto Que para mí Tu pregunta Es muy clara Claro Que para mí Pone en riesgo La imparcialidad Del proceso La reelección Servido Adán Compañera Petalena Y Buenos días Señor Reynoso Petalena Este El hecho De que El proceso Electoral De dinero También Es sancionable Es sancionable Cuando Comas Voluntario Es decir Te doy dinero A cambio De tu voto Eso es sancionable Altamente Sancionable Pero si tú Te fijas Dije A cambio De tu voto Si yo te doy Dinero A vivir Y no le pido Nada ¿Dónde está La solicitud De cancha ¿No? Por eso Es muy importante Yo le entero Que Nos vayamos A las características De lo que La ley Exige Para que Ustedes Entiendan Lo digo En el buen sentido De la entender Porque ustedes Están ahí Viendo La guerra Están en Su primera fila Yo me entero Con lo que Ustedes escriben O lo que Ustedes publican O lo que Escucho Y cuando Lo leo Lo primero Que tengo Muchas preguntas ¿No? Porque me preguntaría Este caso Que seguramente A ver Número uno ¿Le dijo Que había Que votar Por él? ¿Sí o no? Dos ¿Le compró Un producto De los que vendían? ¿Sí o no? Tres ¿Le estaba explicando Una necesidad social? O sea Hay muchas cosas Que tienes que llegar A la posición Para poderla Tipificar Como una Coyota ¿No? Esta es la parte Fina Que creo Que es importante Que ustedes Que están En el campo De batalla La procese ¿No? No es Sencilla Yo mismo Me tuve que Estribuir En la Escuela Judicial Electoral Del Tribunal Electoral De Poder Judicial De la Federación Hace dos meses Simplemente Dos meses Para entender Estas cosas Que Que por mi Espíritu Antireleccionista Decía Hay algo raro O sea No me late Y me clavé Dos meses Para 40 horas Para tratar De entender Más o menos Estas conductas Que Dicho sea de paso Van a cambiar Al derecho electoral En este país Este proceso De Puebla Y de Baja California Va a cambiar El derecho electoral Buenos días Soy Barbosa Áfaro Soy carbonista Editorial Eres mi hermano También Si no somos Vamos a ir A la precisión Que acabo De afinar A la compañera La cuestión Es que En tiempos electorales Era la cuestión De que no se pueden Restringir Ni los servicios Públicos Ni los programas Sociales Porque iría En detrimento De los quienes Más lo necesitan Sin embargo Como Tina Acaba de decir Está contestada Casi mi pregunta Pero nada más Quiero ser empatista Y que precisamente Es el condicionamiento De dichos programas O de la inscripción Del gobierno Es lo que se penaliza En este caso Incluso las sanciones Están presentadas Con la ley En buen nivel De 200 A 400 días De multa O a través De 2 a 9 años Para que murmuran En esas conductas Delictivas En materia De lo que Si el condicionamiento La amenaza De suspensión Que son Algunos de los elementos Que se deben Identificar Porque si decimos Bueno Ya no se puede En masivo Se puede En el individual Pero el individual Puede llegar Y decir Que oye Se te encarga Entonces Hay un elemento electoral O a condicionar Suspender O sea Como sé Que andas En un mitin Pues no te lo va a dar Entonces Todo eso La conducta Penada Sonia Si Si Carlos Lo estudiaste Por ejemplo ¿Cuáles son Las reglas O las conductas Que pueden generar Condiciones de inequidad De parcialidad Y las que pueden caer O recurrentemente Caer Los comunicadores Los medios Sobre que tomando en cuenta Que La primera elección Anulada En el país Fue por Inequidad En medios Y como que Eso no les ha caído El 20 A muchas elecciones No Pero acá no se da eso Sí No pero hay un precedente Sí hay un precedente Regira Hay un precedente Bueno Voy a empezar Primero Por lo que Deben de cuidarse Cuando concluya La etapa De las contadas ¿No? ¿Hasta que concluya La etapa Una parte Que me parece importante Que siempre veo Y que Pongo ahí Como A cuidarse ¿No? En el periodo de veda En el periodo de veda No se pueden Difundir resultados Ok Estaba aquí Difundir resultados En el periodo de veda Es un delito Electoral penal ¿Ok? De repente Escucho No en Baja Telefona Pero sin algunos Estados Esta discusión Que dice Bueno Yo estoy en el uso Y el ejercicio De informar Y entonces Entra en discusión Dos Dos principios El derecho A la información Que tiene la sociedad Y La restricción Constitucional Para que en ese periodo El ciudadano Este limpio De su pensamiento ¿No? Son los dos criterios La ley La ley general En materia de delitos electorales Dice ¿Qué ley? ¿Está bien? ¿Alta? Sí Sí Para que te deje y hablar La ley En materia En materia de delitos electorales Ahí Tipifica Perfectamente El delito Penal Para los medios De comunicación No dice medios De comunicación Dice cualquier persona Que ¿No? Entonces ahí Otro Que me parece importante La ley general En materia de comunicación social Recién estrenada Por cierto En este periodo El primero de enero De 2019 Establece Cómo debe de ser La propaganda Gubernamental ¿No? Y te dice claramente Cuando la propaganda Gubernamental Invade las esferas De la imparcialidad O de la partidura Primero La propaganda Gubernamental No puede aparecer Imágenes Colores Leyendas Todo tiene que ser Bajo el régimen Escrito De la información Y entonces Si rompe con esto Estamos en presencia De propaganda Gubernamental Que está impactando Con el principio De equidad En la contienda Y eso Es causa de inmunidad No es delito Es causa de inmunidad Porque esa es otra figura Y eso Si veo Si lo veo Si veo Muchas Mucha propaganda Gubernamental Que el gúnse ¿No? Con esta Delgada Delgada Y la corte En materia electoral Ha establecido Cómo es La propaganda Personalizada Que es la que está Prohibida Constitucionalmente Oye Cuando tenemos Un medio De comunicación Que es Su propietario Uno de los candidatos Te parece Que hay Condiciones Para equilibrar Hasta donde Yo recuerdo La ley Decía que si le dabas Un espacio A uno De lo que Se daba Todo Por el mismo ¿Cómo Pueden comprobar Los demás candidatos Que por ejemplo No se les dio Ese mismo Derecho De espacio Primero Tiene Sí Primero Ponerlo en la perspectiva No es Ni la primera No es Ni la primera Ni la última vez Que dueños De medios De comunicación Son validados En la historia De Baja California Yo recuerdo El Ciso Claro Recuerdo El propio Eligio No, no Y más De Tecate De Tecate Fibres O sea Ha habido No es Ni la primera Ni va a ser La última Porque la constitución No puede ingresar La constitución Te dice Tienes que tener Tres características ¿No? Ser mexicano Ser ciudadano mexicano ¿Se saldrán De unirrado? ¿Se saldrán? ¿El sí? ¿El plurinero? ¿El informado? ¿El violín ¿El informado? Todos O sea No es ni la primera Ni la última vez ¿Qué sucedió En este país Para reestructurar Esta parte Que se dio En el plazo Primero Que el instituto Nacional Electoral O los institutos Estatales Tienen que Monitorear Los medios De comunicación Es un trabajo Del instituto El instituto Tiene que monitorear Los medios Primero Porque la propaganda De campaña Solamente puede ser A través del Tiempo Provincial ¿No? Lo supo Todo lo que significa Primera Segunda Las entrevistas Tienen que darse En el marco De una equidad Pero todo eso La única autoridad Competente Es la autoridad Electoral Y la autoridad Electoral Tiene la obligación De hacer Cotes Y te dice En este periodo Televisa Le dio 60% Al PRI 40% Al capital ¿No? Es decir Empiezan a darle La equidad La equidad Y se han moldeado Hay que recordar Que veníamos De un país En donde Los medios De comunicación Pusieron Presidente De la república Y pusieron Gobernadores Y pusieron Todo Entonces hubo Un momento En el que No me dio La política Hay que Hay que tratar De condicionar Establecer En condiciones De equidad La competencia ¿No? Yo que diría Sobre ese tema Qué bueno Que Nuestra legislación Estambiante Para que todo Aquello Que no nos Está gustando Sea objeto De reforma Y de adección A una nueva legislación Que dicho sea De paso Estoy seguro Que así va a ser Por el tema De las reelecciones Ese a mí me parece De los más De los más Temas a cuidar Tener una alerta A observar A observar La observar A mí me llama Mucho la atención Carlos Cuando mencionas Tener fisión fiscal Que van a California Es uno de los De siete estados De la República Dominicana Que no tiene Fiscal electoral Estatal Estatal Fiscal estatal Electoral En esta materia Bueno Este Se puede Implementar Este Es necesario Que existe Ese fiscal O puede Transcurrir La campaña Y después Seguir De la elección Sin que tengamos Esta figura No solo Es necesario Es una obligación La constitución Federal La constitución General La república Obligó A los estados A que Desde el 2004 Les mandó Les mandó Decir Que deberían De poner un fiscal Especializado Para la 2014 Perdón 2014 Desde el 2014 Con la reforma Estructural Política Les dijo Que tenían Que poner un fiscal Especializado Para delitos Estructurales Es esta En las entidades Federal No sé por qué Va a caer Por el 2012 Digamos Que la designación En este momento Tendría que ser Una reforma A la ley Y Estamos en qué Creo Que ya no es deseable Porque podría ser Una expresión De Tratar de influir En el proceso Otra vez Un fiscal amigo Un fiscal amigo Fiscal carnal Fiscal carnal Fiscal carnal Entonces Yo creo que Lo correcto es Que se suscriba Un convenio Entre el gobierno Del estado Y el gobierno federal En materia de fiscalías Para que envíen Un fiscal Especializado En elitos Electorales Federal Con facultades Estatales O sea Se le dio De facultades Para que sea Un poquito más De la ley Si existen Que pudieran Hacer Esa La fiscalía La FEPADE Tiene Tiene Ministerios públicos Muy preparados Muy preparados O sea Se han venido Preparando Proceso tras proceso Proceso tras proceso Entonces Yo lo equipalo Lo equiparo Y esto no es para Publicar Pero lo equiparo Como Los médicos Del seguro social Son buenísimos La cirugía mayor Especializada En el seguro social Es buenísima ¿Por qué? Porque tienen tantos casos O sea Que su proceso De perfeccionamiento Es continuo Los fiscales Especializados En materia de Ditos Electorales Federales Son tan buenos Porque hay tantos casos En todos los países Que se han venido Preparando Y la otra pregunta Que te haría Carlos Es ¿Cómo Con tu experiencia Y con tus amplios Conocimientos Que tienes En materia electoral ¿Cómo visualizas Este periodo De 45 días De campaña Que está viviendo Baja California En materia De delitos electorales? Ejole Tendrán que Tendrán que Partidos políticos ¿Quién puede presentar Una denuncia? Y esta parte Va a contestar ¿Quién puede presentar Una denuncia De carácter? Es cualquier persona Pero por ejemplo El día de la jornada También la policía Puede levantar De acuerdo a su acto Si su acta circunstanciada Puede constituirse Hay En el caso De la Fiscal Federal Se tiene FEDEMER FEDETEL FEDEMOV Es decir Hay una serie De instrumentos Que facilitan La presentación De las denuncias Los partidos Políticos Son una parte Pero también El que van Puede Contar Y darse Si hay algo Para hacer Una correcta Denuncia Dependerá Mucho La respuesta Dependerá Mucho De quién es Nación De si se atreven A presentar Denuncia Si Si realmente Hay un cochinero En la denuncia O no hay un cochinero En la denuncia Puede ser que Hay una lección Sin cochinero O no hay un cochinero Todos lo esperan Si existen Todavía Si existen Lecciones Líneas Si Claro Si existen Claro No lo creo No hay un cochinero No hay un cochinero